Seguridad de Peso Pluma ataca a reportero. No es mentira que uno de los cantantes más populares de la actualidad es el jalisciense Hassan Emilio Cabán de Laia, o como lo conocemos millones de personas, Peso Pluma. Por eso las cámaras de los medios del espectáculo siempre están posadas sobre la vida privada y profesional del famoso. Y es que todo lo que haga y deshaga el famoso es motivo para que las cámaras lo volteen a ver. Y si hablamos de su vida privada, pues crece más ese interés. Prueba de ello son sus relaciones sentimentales, pues ahora que el intérprete de Ella Baila Sola se encuentra saliendo con la rapera argentina Nicki Nicole, los reflectores están miren posados sobre ellos las 24 a 7. Por eso Peso Pluma ha tenido que reforzar su equipo de seguridad, ya que gozando de semejante fama, todos quieren una foto o una entrevista del joven de 24 años e incluso de su novia. Sin embargo, sus escoltas han impedido que fans y reporteros se acerquen al cantante de Tumbados, lo que ha generado duras críticas por parte de sus seguidores y los medios de comunicación. Ahora, las escoltas de la WP y el intérprete de PCR fueron nuevamente el blanco de comentarios negativos después de que un miembro de seguridad lastimara a un reportero durante su encuentro con la prensa. ¿Quieren saber qué pasó? Pues aquí nomás les vamos a contar todo ese chismecito completo. Resulta que fue el periodista e investigador y conductor del programa Siéntese Quien Pueda, Alex Rodríguez. Dio a conocer que el presunto equipo de seguridad de Peso Pluma agredió a reporteros cuando querían entrevistarlo por su paso en la Ciudad de México. A través de una transmisión en vivo, Alex detalló que la supuesta seguridad del cantante de Tumbados no permitió que los medios de comunicación se acercaran a la WP ya que querían resguardar su seguridad. También narró que todo sucedió en el aeropuerto de la CDMX. Al principio, los reporteros se acercaron al cantante del regional mexicano para felicitarlo, pero sus intenciones no fueron bien recibidas por los guardias que custodiaban al famoso impidiendo que se acercaran a él. Lo intentamos felicitar, pero el cantante no responde. Cuatro guardias de seguridad parecen incómodos, no quieren prensa y apartan a nuestro reportero. Alex agregó que la presunta seguridad de Peso Pluma provocó que su reportero no pudiera cumplir con su trabajo como es habitual y añadió Ahí están viendo esas impactantes imágenes. Fuimos agredidos. Peso Pluma se marchó sin decir ni una sola palabra. Destacó que uno de los guardias de seguridad se acercó al reportero para decirle que no insistiera con esas preguntas y se marchó sin ofender disculpas al reportero que solo estaba haciendo su trabajo. ¿Ustedes qué opinan ante esta situación? Para más chismes e información y estar bien conectados a las redes sociales aquí nomás en La Mejor FM.